Hola amigos, ¿qué tal está? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que nos encanta hablar de fotos, fotos, fotos y en esta ocasión hablando de uno de los mejores fotógrafos que han tratado el color, la forma, las proporciones, no solo en el paisaje sino en otros estilos como el desnudo. Lo vais a ver, es el italiano Franco Fontana. Os recuerdo que este mes de octubre, el mes de noviembre ya tenemos workshops y cursos programados tanto de street como de flujo de trabajo completo del fotógrafo. Lo encontráis todo en mi página web en robertomasfoto.com, ahí podéis encontrar tanto los cursos de Bilbao, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, ahí tenéis toda la información para que podáis incluiros en uno de estos grupos y reservar vuestra propia plaza. Franco Fontana es uno de los fotógrafos que de verdad, si no lo conocéis, fijaos en las fotos que os voy a poner e investigar nada más terminar este vídeo en su obra. Nació en el año 33 y hasta los 30 años no tocó una cámara de fotos, se inició como aficionado y desde entonces no paró de experimentar, de probar cosas, de investigar, de ver cómo la composición ayudaba a transmitir unos mensajes que a veces no eran nada evidentes, sino que se convirtió en uno de los maestros de la abstracción, de la fotografía abstracta. Fotografía en la cual, como veis, se basan las líneas, las líneas, las proporciones. Franco Fontana fue un estudioso del paisaje y se basó en los contrastes y en los colores para generar esas impresiones tan espectaculares y que prácticamente nacen y beben del arte más pictórico que podemos encontrar. Pero Franco Fontana no sólo, como digo, se centró en el paisaje. Todo este estudio, toda esta calma que le dedicó a estas escenas, en teoría quietas, en el cual él jugaba con esos contrastes para conseguir con las diferentes composiciones de colores, empezando por figuras muy sencillas, muy simples, jugando con colores complementarios, no más de dos, no más de tres, para conseguir efectos visuales muy potentes, lo trasladó a su obra de desnudos, en las cuales, la verdad, es que consigue unas imágenes, unas fotografías que incluso podríamos trasladar ahora mismo a lo que es el mundo de la publicidad. Y fijaos cómo funcionarían también muy bien. Esto ya lo hizo en los años 80. Pero Franco Fontana no sólo trabajó el paisaje más rural, más natural, también el urbano, integrando personas no de forma explícita, sino en modo de siluetas, de nuevo, componiendo con las formas, con los horizontes, con las líneas, jugando con las proporciones. Una manera de componer fotografía que transmite, que nos lleva a la estación, porque no es algo incluso a veces real, es algo que nace del artista, nace de lo que el fotógrafo, en este caso Fontana, quería transmitir y quería sugerirnos. Y es un ejercicio fotográfico muy interesante, porque a veces es cierto que las fotografías tan evidentes, en las que el fotógrafo nos da todo hecho, que no tenemos ni qué pensar, realmente nos cansan. A mí personalmente me gusta buscar algo más, buscar la doble vuelta a lo que el autor, en este caso, quería transmitir. Y la fotografía abstracta, igual que la pintura abstracta, la escultura, bueno, no son artes fáciles, ni para el autor, para el artista transmitirlos, porque es un sentimiento que nace de dentro a fuera, pero tampoco lo es, lógicamente, para el espectador, que tiene que hacer un ejercicio intelectual para comprender exactamente y llevar lo que es esa obra más al terreno, ya no, digamos, estilístico, sino más al terreno más del sentimiento y de las sensaciones. El color, ya sabéis, que es muy, pues bueno, muy del subconsciente, ¿no? Y entonces nos transmite muchas cosas. Franco Fontana jugaba mucho con ello. Y también con las proporciones geométricas. Al final, esa tranquilidad, esa calma, nos la transmite con las líneas y esas proporciones perfectamente estudiadas, tanto en paisajes, en personas, como en otros ámbitos que ha fotografiado. Ha sido, por supuesto, premiado en numerosos certámenes. Ha estado siendo jurado en los máximos certámenes fotográficos, tanto de Italia como internacionales. Y, de nuevo, creo que es una de las mayores personalidades de la historia de la fotografía moderna y que no deberíamos de perder vista si os gusta la composición, si os gusta el tratamiento, el contraste y el color, para entender cómo podemos sacarle mucho más partido a nuestras fotografías. Y, por supuesto, a crecer y seguir creciendo como fotógrafos. Espero que os haya gustado este vídeo, por supuesto, incluido en la serie de grandes fotógrafos que me inspiran y que espero que os inspiren a vosotros también. Y a mí me encontráis en mi página web en robertomasfoto.com y también en mi perfil de Instagram, arroba robertomasf. Un saludo, nos vemos, chao.